Mi nombre es Carolina Ferro, soy la jefe de medios, información y tecnología del gimnasio campestre en Bogotá. Haber hecho el MOOC de investigación en la escuela fue una muy valiosa oportunidad para ganar claridad sobre las posibles metodologías y las formas de abordar las preguntas que como docente nos hacemos durante nuestro devenir en la escuela. Este curso al que los invito, participen y hagan todo el recorrido de las lecturas, tanto obligatorias como recomendadas, es una increíble oportunidad para ganar confianza y solidez conceptual a la hora de abordar y enfrentarse a cualquier tema de investigación.